El cabello crece como loco y deja de caer con solo 3 ingredientes super poderosos Así que regálenme ese like y por favor los invito a que me acompañen hasta el final de este video Te sorprenderán los resultados, déjenme la palabra aquí abajo, crece mucho y vamos a empezar Bienvenidos y bienvenidas a su canal de Cuidado Capilar, ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien Excelente, hoy mi gente linda les traigo una receta que les va a sorprender Pero antes dime, ¿Tu cabello ha pasado por procesos químicos? Sí ¿O lo tiene reseco debido a múltiples factores? Sí Entonces quédate hasta el final de este video, no te lo puedes perder porque es para ti Crecimiento y alisa tu cabello naturalmente sin necesidad de utilizar nada químico ¿Y cuál será nuestro primer ingrediente? Toma Uy, qué bien, mira vamos a utilizar Linaza Muy bien, semillas de linaza, déjame saber en tu país cómo le llaman a esta increíble semilla Bueno mi gente linda, vamos a necesitar de una olla y vamos a adicionar tres cucharadas de semillas de linaza También es linda, es sorprendente para ayudar a que el cabello crezca, se hidrate y se vea más brillante Gracias a sus propiedades antioxidantes y emolientes También nos ayuda a controlar la nitriz y prevenir la caída del cabello Esta semilla favorece muchísimo el crecimiento del cabello, previene la ruptura y el quiebre Y mejora la textura del pelo, aportando bastante brillo, excelente semilla para hacer crecer tu cabello, la vas a amar Y pasemos rápidamente con el ingrediente número ¡Chu! ¿Cuál será, cuál será? Mira Uy, qué chévere, vamos a utilizar Penogreco Muy bien, déjame saber, ¿han utilizado penogreco en su cabello? ¡No! Entonces es hora que lo hagan esta semilla, hace crecer el cabello en muy poco tiempo, la van a amar Bueno, vamos a añadir dos cucharadas de penogreco Esta puede ayudar a mejorar el crecimiento del cabello y a tratar algunos problemas capilares Mira Esto se debe a que el penogreco es muy rico en proteínas, vitaminas y minerales que nutren los folículos perosos Aumentando la circulación Miren, ayuda muchísimo a acelerar el crecimiento del cabello y fortalece el tallo capilar Si no lo han utilizado, ya es hora que lo hagan, mi gente linda Dos súper poderosas semillas para que tu cabello crezca sin parar Como loco, claro que sí Bueno, mi gente linda, si han llegado hasta aquí conmigo es porque les interesa realmente la receta que les tengo el día de hoy Así que por favor, déjenmelo aquí abajo Crece mucho Crece mucho, claro que sí Y acompáñamenos hasta el final de este video No te lo puedes perder y pasemos rápidamente con el ingrediente número Sí ¿Cuál será? ¿Cuál será? Uy, qué rico Mira, vamos a utilizar Bananos Banano Ahí hay muchos países que le dicen plátano maduro Déjame saber en tu país cómo le llama a esta increíble fruta deliciosa Bueno, mi gente, vamos a hacer uso de un banano Vamos entonces a pelarlo, miren esa pulpa, qué rica y deliciosa Potasio para nuestro cabello, vean, potasio Ah, deliciosa Bueno, mi gente, aquí no vamos a utilizar la pulpa, sino que vamos a hacer uso de la cáscara De la banana, el banano, plátano maduro Como le llamen en su país Recuerden dejármelo aquí abajo y dejarme la palabra Crece mucho Esa cáscara puede ayudar a mejorar el crecimiento del cabello Y a tratar algunos problemas capilares Esto se debe a que es muy buena Es ideal para hacer crecer el cabello como loco Es rica en antioxidantes Ayudando también a conseguir una mayor suavidad y brillo al cabello Lo protege y lo fortalece también Así que no desperdices a partir de hoy La cáscara de la banana No la desperdicies o plátano maduro, como le llamen Cabello fuerte, radiante y lleno de vida Mi gente linda Ahora volveremos a traer, miren, la olla con las dos super poderosas semillas Y vamos a añadir la cáscara del banano Claro que sí, miren Ahí se los muestro mi gente linda Y ahora vamos a agregar 500 ml de agua Miren, recuerden mi gente linda Dejadme aquí abajo Crece mucho para saber que me van a acompañar hasta el Final No te lo pierdas y ahora vamos a llevar estos sorprendentes ingredientes Al juego durante 12 minutos Quédate conmigo, no te vayas Bueno mi gente linda, aquí les muestro Miren cómo está quedando esta increíble preparación Recuerden por favor, déjame aquí abajo Crece mucho para saber que me van a acompañar hasta el final de este video Los saludos del día de hoy son para Marian Rojas, para Angela Montoya, para Nancy González y para Dominga Rafael Cabasquero Muchísimas gracias por ver y recomendar nuestros videos Quédate conmigo, no te vayas Bueno mi gente linda, aquí les muestro Miren, pasados los 12 minutos debemos bajar inmediatamente del fuego Y vamos a proceder a colarlo caliente Miren mi gente linda, recuerden por favor dejarme aquí abajo Crece mucho Muy bien, para saber que me van a acompañar hasta el final de este video Miren ahí va saliendo nuestra gel Esta mi gente linda, no saben cómo nos ayuda a que nuestro cabello crezca sorprendentemente Y si además se te cae el cabello, también te va a ayudar muchísimo Te sorprenderán los resultados Este proceso hay que hacerlo mi gente linda caliente Listo, quédense conmigo hasta el final de este video No se vayan O si prefieren mi gente linda, también pueden utilizar una telita Miren Hacen presión y así miren Miren toda la gel Ah, espectacular mi gente linda Hacemos presión y miren cómo cae de sorprendente Gel crece mucho mi gente linda Para tu cabello, quédate conmigo, no te vayas Bueno mi gente linda, aquí les muestro Miren, ah, qué espectáculo de gel Miren Miren, miren Cómo nos quedó mi gente linda, vean Ah, maravillosa Debemos dejarla enfriar súper bien antes de aplicarla en nuestro cabello Por supuesto, hacer que se den un poquito más, mira Mira, sorprendente A mí me encanta Modo de uso mi gente linda Van a lavar su cabello previamente con shampoo Después de esto vamos a aplicar Esta gel crece mucho La vamos a dejar actuar durante 45 minutos Y luego procedemos a enjuagar nuestro cabello Y pueden utilizar acondicionador Si ustedes gustan, úsela hasta tres veces por semana Cabello largo, fuerte, voluminoso y sin friso Utilizando crece mucho Déjenme una calificación de una vez ¿Qué tal les pareció? 10 Nos vemos en un próximo video Claro que sí